La estrategia de transformación policial avanza con la modernización y fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, que hoy cuenta con un nuevo uniforme. Ahora los agentes portan un atuendo azul, diseñado en material impermeable. En la espalda se observa el nombre de la institución para identificarse mejor con la población. En el extremo izquierdo aparece el código QR, que facilita la identificación de los agentes. Con estas acciones, el Ministerio de Gobernación fortalece a las fuerzas de seguridad en beneficio de la población guatemalteca.